bueno si sin control es un programa si es un programa que bueno que va a tener muchas curiosidades artistas invitados si realmente no estoy muy clara con lo que ella dijo que es un programa que es un programa pero no es un programa es más como un show pero sin baile y sin canto pero a veces sí y a veces no yo creo más o menos que tienen una idea de lo que se trata que quién es la estrella del programa en serio me estás preguntando eso a mí pues bueno sería muy pretencioso decirlo pero pero es evidente es evidente que la estrella quien más feliz gracias de verdad por invitarme soy yo en una palabra desastre en una palabra sería con muchas sílabas imperdible y ¡Suscríbete!